¡Hola entrenadores Pokémon! Bienvenidos a un nuevo video Sí entrenadores, bueno el día de hoy voy a darles información Una nueva información y sí, parece repetitiva Pero es una información también que ustedes tienen que tener en cuenta Ya que me he topado con muchos videos que explicaban ciertas cosas No, pero ahorita yo vengo a complementar otras cosas más ¿No? Ok, empecemos En primer lugar, hace unos días, The Pokémon Company anunció que había baneado a más o menos 7000 personas La cantidad exacta no la conozco, bueno, ya no me acuerdo Pero banearon a un número bueno, digamos, de personas en esto de lo que es el Pokémon Global League Ok, y se los digo porque fueron 4 personas que me dijeron que los habían baneado Obviamente les dije los pasos para que se puedan desbanear No, y bueno, no sé, bueno, cómo habrá resultado Ok, bueno, como ya les estoy diciendo y este fue también parte de un video anterior que hice Hay ciertos factores por lo cual te pueden dar baneos Pero en la noticia que las dos Pokémon son por partidas modificadas Pero las razones específicas todavía no se sabe Pero siempre se tiene que tener, digamos, cierto cuidado Ok, y uno de esos cuidados son exactamente los Pokémon ilegales Ok, los Pokémon ilegales o los Pokémon, digamos, que tienen alguna falla, digamos Y que tú no te des cuenta Ok Ha circulado o está circulando o van a circular después Muchos videos en donde te dicen cómo reconocer un Pokémon legal de un Pokémon ilegal Ok Y de verdad he visto muchos videos He visto muchos videos sobre esto Y de verdad, todo lo que dicen ellos es verdad Todo lo que dicen ellos, o sea, todo lo que dicen ellos Los EVs que estén bien colocados, que no se excedan de 510 Los ataques, la Pokébola, etcétera Y con respecto a los otros Pokémon de evento en sí Ok, entrenadores, pero hay algo también que tengo que mencionarles Y que no han sido mencionados por otros Youtubers O sea, la visión de estos Youtubers no es tan amplia como la que yo tengo ¿A qué se referirán ustedes? Ok Esas características, como dije antes, que ellos mencionan son verdaderas Pero se ven adentro del juego O sea, adentro del juego se ve eso Pero yo les puedo decir, yo les puedo asegurar Que un Pokémon puede ser ilegal Ilegal, ¿no? Por cosas que aún no está en el juego O sea, por cosas que tú no puedes ver en el mismo juego Sino que lo puedes ver con herramientas o con programas O como yo lo llamo siempre, mi programa de bolsillo En este caso, el Pekahex Ok Si quieren saber a qué me estoy refiriendo Por favor, quédense al final del video Ok Porque aquí ya viene la demostración Bueno Lo primero que vamos a hacer ahorita pues Es para enseñarles Pues vamos acá a agarrar nuestro Pekahex Ok Vamos a agarrar aquí nuestro Pekahex Y vamos a analizar tres Pokémon Tres Pokémon que son legalmente Ok Que son, o sea Tanto el Mad Break que es atrapado dentro del juego Que sí, originalmente lo he atrapado dentro del juego Y estos dos Honish Que los he criado legalmente dentro del juego Ok Primero vamos con la característica del Mad Break Porque siempre es bueno, digamos Darle a conocer ambos Pokémon en sí Ok Primero Ustedes saben que el Mad Break puede ser Shiny Eso sí Recuerden que está con su nombre Bueno Este A este nivel yo lo he atrapado ¿No? ¿Qué más? La naturaleza que es este Modesta No Bueno Y tú lo demás ¿No? Entrenadores Cojan lápiz y papel ¿Ok? Porque esta es la primera característica Que les voy a A decir ¿No? Esta primera característica Póngale un aterisco ¿Ok? Ya después Ya después de te leeré el porqué Digo esto ¿Ok? Bueno Y todo lo demás Digamos Que está dentro del juego ¿Ok? La pestaña med Pues que es la pestaña En donde supuestamente Lo encontramos Y miren Digamos Y miren Este Si yo pongo 14 Que es el nivel Y donde supuestamente Yo lo he atrapado Pues me va a decir Que no ¿No? Si le pongo 10 Va a decir Que no ¿Ok? Entonces Eso quiere decir Pues que los Pokémon atrapados Hay que también Ser muy cuidadosos ¿Ok? A la hora de crearlos Bueno Y bueno Y la fecha Que yo lo he atrapado En su sexta Recuerden Bueno Yo sé que Ningún Pokémon atrapado Dentro del juego Tiene Bueno Excepto los legendarios Tienen 6 IVs Tienen 5 IVs Creo que con la fuente Tiene 1, 2 O máximo 3 No me acuerdo Muy bien de eso ¿Ok? Pero yo sé que no tiene Los 6 IVs completos En este caso Bueno Aquí están los IVs Y los IVs Que lo pueden modificar ¿No? Y los ataques en sí Que recuerden pues Que es propio del Pokémon Y como es un Pokémon Atrapado dentro del juego No tiene Relair Moves ¿Ok? Bueno Y aquí está El Treneride El Treneride Y el Oté ¿No? Bueno Lo mío pues Y el Eccliction Que es muy importante También ¿Ok? Las pestañas Memorias Pues que como saben Que Pokémon De séptima generación No tiene memorias Lo dejamos así ¿Ok? Una El asterisco Que les dije Que mencionaran En el Friendship Es que ningún Pokémon Tiene 0 de Friendship ¿Ok? Ningún Pokémon Tiene 0 de Friendship Y este Malbury Lo demuestra Que tiene 118 ¿Ok? Ahorita vamos Con este Honex De acá Que es un Honex Nacido de huevo ¿Ok? Este también puede ser Shiny Desde el inicio ¿No? Y todo lo demás Generado Acá Entre los adores Donde dije Que el aterisco Pokémon nacido de huevos Tienen que nacer Con 120 de base Friendship de base ¿Ok? 120 de Friendship De base No pueden nacer De menos ¿Ya? No pueden nacer De menos De 120 de Friendship Tiene Tiene que ser 120 A la hora de crear Un Pokémon nacido de huevo Tienen que ponerle 120 O si quieren Le pueden poner más ¿Ok? En la pestaña Me recuerden Pues que Como es un Pokémon No es nacido de huevo Tiene que estar marcado Pues como As a eja ¿Ok? Esta característica Yo las explico mejor En lo que es Mi video De Superguía Pekkahex ¿Ok? Post Pokébanco El link lo voy a dejar En la descripción del video Solamente voy a hacer Algo rápido ¿No? Y bueno Y como ven aquí Pues acá los Pokémon De huevo Si pueden tener Los 6 IVs ¿No? En este caso Tengo pues 5 IVs ¿No? Y aquí pues Obviamente Vamos a randomizar El este Pero con tal De que no se exceda De los 510 En ataques Recuerda que En ataques Podemos ponerle Ataques Escapedes del Pokémon Y aquí Como es un Pokémon Nacida de huevo Si le tenemos que poner Su Relay Moves ¿Ok? Y aquí Obviamente Nuestra ficha De entrenador ¿Ok? Y suscrito En contact Ojo entrenadores Me olvidé de decirles Otro asterisco En description Constant ¿Ok? Y después Lo voy a explicar Memorias Recuerden Como no No tienen memorias Este Friendship 120 Recuerden que era Era el friendship Base De los Pokémon Nacidos de huevo ¿No? Y Quiero mostrarles Pues que con este Honeesh Para que vean Pues que Aquí Como este He hecho Digamos O sea que se lo he llevado Al Poké Relax ¿No? Y ahí Lo he acariciado un poco Y miren como Sube su Friendship ¿No? Y si tú subes El Friendship de acá O sea el Friendship de ahí Obviamente aquí también va a subir ¿Ok? Eso es lo único que quería Demostrar Digamos con Este Honeesh ¿Ok? Ahora si Vamos a hacer La prueba de fuego Ahora si entrenadores Vamos a crear Un Pokémon En este caso Yo quiero crear Un Blastoise ¿Ok? Yo quiero crear Un Blastoise Ahí está el Blastoise Le damos acá Para nuestro código De IV del Pokémon Luego hay que hacerlo Masha Hay que hacerlo Shiny Hay que ponerle Nivel 100 Vamos a hacer una creación Rápida ¿Ya? O sea para que Para que no demore mucho El video ¿No? Vamos a ver Hay que ponerle acá ¿Qué le ponemos? Capsulabilidad por ejemplo Una capsulabilidad Friendship Recuerden Recuerden que Tenemos que ponerle 120 De Friendship ¿Ok? Porque es un Pokémon Que lo hemos creado Nacido de huevo ¿Ok? Ahí está Hay que ponerle Con la habilidad oculta El idioma inglés ¿Sí? El idioma inglés Hay que dejarlo ahí pues Y aquí pues los datos De nuestra 3DS ¿No? En este caso Hay que ponerle acá United States Aquí le ponemos New York ¿Ok? Y aquí hay que ponerle Américas Listo ¿Ok? En la pestaña Me recuerden Para un Pokémon Nacido de huevo Pues vamos a ver acá Jajasea City Que poner acá Otra bola Recuerden que no le pueden poner La Big Ball O la Cherish Ball ¿No? A este Bueno Usted ya sabrá ¿Por qué no? Eh Acá en el nivel 1 Porque un Pokémon Revienta de huevo A nivel 1 ¿Ok? Y la fecha de hoy día Que lo estoy poniendo ¿No? Acá le marcamos como huevo Y ahí Aquí va a estar ya como de favor Bueno En los stats Recuerden Vamos a randomizar todo Para que sea más rápido Y aquí también En los ataques ¿No? Recuerden que tiene que ser Ataques que aprende El mismo Pokémon ¿No? Y como es Pokémon Nacido de huevo Pues le vamos a poner Su Raider Move ¿Ok? Y acá pues Le damos acá click A OT Acá Y aunque se va a borrar El Shiny De aquí lo vamos a poner ¿No? Y aquí pues 120 Ahí está Y le vamos a poner Y le vamos a poner el Escripción Costa ¿Ok? Todo lo que yo he mencionado Ahorita Me marca legal ¿Ok? Miren Ahí está Todo lo que yo les he mencionado En los dos anteriores ejemplos Están acá Es lo que sí que el Pokémon Está 100% creado legalmente Pero aquí va la razón De este video Sí, entrenadores Está durando 10 minutos Escritito este video Pero quiero que sea O sea Quiero que ustedes vean A lo que yo me estoy refiriendo Que no solamente es Las características dentro del juego Sino que es Perdón Sino que también tiene que ser Afuera del juego ¿Qué pasaría Si es que a esto Le pongo cero? Oh Dios mío Es legal Oh Dios mío Es legal ¿Qué pasaría Si aquí en 120 Le pongo cero? Oh Dios mío Es legal Pero Nick Pero que tú no decías De que le crean constant Que tiene que ser con números O sea Tiene que ser un código De que le crean constant Y acá también Sí Sí Pero Aunque no lo crean Hay personas Que no toman esto En consideración A la hora de crear un Pokémon Y aún así El Pokémon pasa por GTS El Pokémon se puede O sea Con ese Pokémon Tú puedes luchar En batallas Wi-Fi Batallas por puntos Si puedes Si puedes Hacer eso ¿No? Aún teniendo Estas dos características Nick Pero eso quiere decirse Que igualito Si es que esto Le ponemos cero Y le ponemos cero En el que hecho costa Eso Esto quiere decir Que también sería legal Aquí va Esta analogía De que les hago Tienen dos polos Mismo estampado Mismo color Dos polos Idénticos Idénticos Digamos De la marca Nike Ok Dos polos idénticos De la misma marca Y del mismo color ¿Ya? Pero uno tiene La etiqueta De la marca Nike Atrás Y el otro No lo tiene ¿Cuál es el verdadero Y cuál es el Bamba? Aunque los dos Se vean igual Aunque los dos Se vean igual Aunque los dos Tengan el mismo estampado Aunque tú A simple vista A simple Ojo A simple vista Puedas ver Que son iguales Son idénticos El que tiene La marca Nike El que tiene La etiqueta De la marca Nike Es el verdadero Es el verdadero Es el verdadero El otro Que no tiene La marca Nike Pues lamentablemente Ese es falso Es lo mismo Que sucede acá Con los dos Pokémon Con el Original Con el creado Originalmente O perdón O con el creado 100% Tú puedes ir Tú puedes ir A batallar Wi-Fi Y con el que está Con estas características De acá En cero Tú puedes ir A batallar En batalla Wi-Fi Y todo Pero Pero Tú sabes Tú sabes Y bien O sea Aunque tú lo niegues O que tal vez Tú lo digas Sabes Que este Pokémon El que estaba Con cero De Friendship Es ilegal Ilegal Aunque pase Por GTS Aunque pase Por batalla Wi-Fi Tú sabes Que es ilegal Ok Ese es el punto Que yo le he estado Diciendo En estos momentos Que no solamente O sea Y que no Y que no han explicado Los youtubers No Que Lamentablemente Ahora Para identificar Un Pokémon Legal O ilegal Ya no solamente Es ver dentro Del juego Ya no es ver Dentro del juego Sino que Ahora Es ver Con herramientas Como Pekka Y más que todo Por esto Hay personas Que no toman En consideración Esto No lo toman En consideración Y es por eso Que también Podría ser Una causa De baneo Podría ser Una causa Ustedes que quieren Tener Pokémon 100% legales O que les falte Esto O que les falte Estas dos cositas De acá Que a la vista A la vista A la vista Perdón A la vista Del jugador De Pokémon Dentro del juego No están presentes Pero aquí Con programas Si está presente Esto Entonces Yo les doy Por eso que yo les doy Estas facilidades Para que ustedes Verdaderamente Reconozcan Cuando un Pokémon Es creado Legalmente Y cuando un Pokémon Es creado Ilegalmente Por estas dos Características Porque lamentablemente O bueno Para el beneficio De todos nosotros Ok Los stats Por ejemplo Que pasaría Si yo le pongo Por ejemplo Que le pongo Aquí 255 Entonces aquí Me va a marcar Como 762 Ok Como 762 Ok Miren Miren Y eso Mira Y eso Que yo le estoy dando Click acá Para ver Si es que me pueden Marcar legal Y no me lo marca legal Porque obligatoriamente Pues Este Porque obligatoriamente No Este Estoy pasándome De los 510B Y no me salió nada En cambio aquí Una vez que yo le complementé Los 510B Ahí si Entonces Que pasaría Acá también Que pasaría En vez de hidrobomba Le pongo Absorb Entonces me va a marcar Como ilegal Por eso O sea O sea Todo lo que dicen Es los youtubers Es verdad Pero con PKHex Ustedes saben Que eso No va a pasar Porque siempre Te va a corregir El sistema Pero Bueno El mismo programa Pero esto No te lo va a corregir Y nunca te lo va a corregir Esto Tendrán que sacar Otra actualización Para que te digan Que está mal colocado Digamos Este El friendship O cualquier otra cosa más Ok Bueno entrenadores Eso es todo Lo que yo les quiero decir Porque en realidad Tal vez creo que era El video que faltaba Para complementar Lo que dicen Los demás youtubers Ok Yo siempre he dicho Ahora en la actualidad En el mundo Pokémon Ya no solo es Ver dentro del juego Si no Tener El PKHex Para ver si un Pokémon Es verdaderamente creado 100% legal Ok entrenadores Bueno espero que les haya gustado El video Y de verdad La próxima vez que examinen Un Pokémon Prefiero que lo examinen Con PKHex Y no dentro del juego Ok Eso es todo Eso es todo Y ya saben Tenemos grupo de Discord Tenemos grupo de Facebook Y tenemos Bueno y tienen mi Twitter Para alguna pregunta Que ustedes quieran hacerme Ok Y no se olviden pues Entrenadores Que nos vemos En el siguiente video Muchas gracias A todos ustedes Por seguirme Y les pueden dar su confianza En ti Chau 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 Chau